¡Aaah! ¡Dios! Me extraña que tengan tantas bolsas, ¿no? O sea, tío, ¿ya ha venido ahí? Una bendisca, ¿no? O sea, que acabe de pasar Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y estoy hablando aquí cerca de la cámara porque si no se me va a escuchar ni un pijo y yo creo que, bueno detrás de cámaras literalmente estoy en un cubo de basura este vídeo lo van a publicar en redes sociales, seguro pero bueno, dejad like y suscribiros porque, bueno, esta cabalgata, bueno no sé por qué, pero tenemos que pasar por aquí a ver, no voy a enfocar a la policía, que la tengo aquí detrás mía, me va a afunar por estar así, pero bueno dejad, bueno, dejad like y suscribiros como ya os he dicho, y bueno, ahí se ve un poco a un camión de policía no sé si se ve mucho por ahí se ven unas luces pero, pero no se ve del todo pero bueno, vamos a hacer corte hasta que inicie la cabalgata así que, hasta ahora policía ¿cuándo va a llegar la cabalgata? es que ya me estoy aburriendo ya han pasado más de 10 minutos por favor, dime vale, ya empiezan a pasar las motos y por ahí se ve la primera carrocita se puede ver no sé de qué rey de qué rey mago va a ser pero bueno, vamos a hacer cámara rápida hasta que venga esa carroza así que, cámara rápida editor, por favor no sé no sé no 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 vale vale, por ahí se ven ahí como como unos payasines vale, no sé si dices eso pero son unos payasines he querido parar he parado la cámara rápida para que lo veáis motos, claro no puede faltar las motos y bueno, no sé lo que es eso no se va a ver muy bien pero bueno, ahí se puede ver un poco ahí se puede ver bueno, voy a voy a seguir la cámara rápida hasta que venga ahí la la carroza bueno, y que se vea de más de más sigue pues cámara rápida, por favor vale vale, se merece parar la cámara porque eh... eso es un palo de Star Wars la música, dios mío parece una... un rayo de Star Wars, ¿qué es eso? ¿qué es eso? eh... yo ya digo que si me montan eso me mataría, eh ya solo digo eso está saludando a todo el mundo behind the scenes eh... ¿cuánto ha tenido que practicar este tío? es una pregunta ese es el... ese es el... ese es el... ese es el camionito de Liberty de la peli de Patriotan, ¿no? XB espera, le voy a saludar es que mira cuánto... cuánto aliento sale tío regalitos ahí están mis regalos, ¿no? ¡Primera carroza, por fin! nada, ya empezamos con el copyright ya empezamos con el copyright a ver cuántas chuches me tiran porque estoy aquí encima de un cubo de basura espera, espera así que a ver cuántas chuches me tiran yo creo que el año pasado, eh... seguramente en la edición baja el volumen de esto, pero... y bueno, ya... ya tengo copyright cuando ya tenga mil sub ya no me lo monetizan primera carroza, chuches altavoz, me vas a meter copyright altavoz, me vas a meter copyright están tirando chuches primeras chuches están tirando chuches por ese lado ¿vale? ¿vais a salir un pequeño a youtube? ha caído ahí un poco mal, eh, chuches ha caído demasiado mal o sea, bastante mal hay que... se comprensar mi cosa esta es... eh... literalmente en la cabalgata del año pasado la... la can... la única canción que me metió copyright fue mi burrito sabanero que pesa, ostia ya me está poniendo de los nervios regalos vale, muchos regalitos ese es un... ese es el... coche de regreso al futuro, ¿no? tiene pinta tiene pinta ostras, ¿vale? vale más regalos la matrícula... no, espera, no voy a mostrar la matrícula la matrícula no la matrícula no la muestres lo que no muestres la matrícula son los regalos me voy a quitar el zoo que en vez... que... 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 en realidad se me estaba poniendo brillo de chillin, we de chillin tirad, eso es, tirad que estáis animando a la cabalgata de aquí porque... por aquí... estamos más lejos y... y... pasan más tarde pasan más tarde los coches la pregunta es... ¿ah no? sí... iba a decir que se tiraban chuches pero sí... lobitos cumpleaños feliz cumpleaños feliz la cabalgata de reyes cumpleaños cumpleaños reyes vale, la gente está por ahí abajo bueno, no sé si... este tío me estaba viendo ahí con una cara de que está haciendo ese tío encima del... de... de la basura este... bien, vale creo que esta cabalgata... creo que este vídeo va a durar bastante, eh vale, vale ahora vienen mariposas el año pasado había caballos y ahora hay mariposas y... ese... esos tíos dicen muchos chavales, eh uy, que se me cae el móvil un coche fantástico ¿por qué no? el coche fantástico con regalos ¿desde cuándo? no sé tío, se me están congelando las manos a partir de ahora voy a grabar con una mano espera, que me caliento una y ahora sí los globos ahí, ayuda me van a... me van a soltar de los regalos ayuda el viento bueno, es que en estas cabalgatas está... o sea, en esta cabalgata o sea, a ver este año tío, ha habido una niebla o sea, vamos en esta cabalgata hay una niebla tremenda vale, ya empezamos con esto de mariposas y esas cosas bueno, ya me entendéis hay una cosa llamaría en el medio baila baila con tus pinchos bueno, mariposas ostras, ostras ostras, que guapo tío, casi algo... bueno, ya sabía aunque bueno, sí todos mis vídeos los coloco no he creado para niños para colocar pantallas finales y tarjetas y también para tal vez poder conseguir la monetización algún día ese traje ¿cuánto vale? vale, lindo, se ve lindo siguiente carroza se ve por ahí voy a hacer zoom y creo que es la de... bueno, no sé quién es pero... si adivino si... o sea si sé predigir el futuro diría que esta es de Baltasar me la acabo de inventar ahora mismo pero bueno que es esta canción, tío? tururururu tururururu turururu leche uuuh estoy saldando no, ya... vale pedazos regalos, ¿no? los caballos del año pasado no me extraña que tengan tantas bolsas no o sea yo haya venido ahí una bendisca no o sea que acabe de pasar los caballos del año pasado como me gustan no sé evitar caballos estos son estos son otros caballos porque si son los del año pasado ya sería mucha potra no para mí me voy a colocar mejor aquí ostras lugar que se va a hacer calor estos son unicorrios no tiene pinta de su unicornio si hay que te crees que no vamos a detectar los altavoces bueno este es el vídeo del coperete extremo eso se nota se nota venga acércate venga la manita dame la manita bueno el cuernito yo parece un dinosaurio más que un unicornio o caballo y el trenecito de navidad que me en el que me montré en el que me monté en madrid sí no es igual pero bueno vale ahí hay una cámara ese tío me oye vale ahí hay algo que ha caído los tíos cuándo van a parar de tirar cosas tío me ha caído una chucha ahí eh no 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 esto ya me mete copyright me mete copyright si los ángeles tocan tocan misu vale ya empiezan a tirar chuches ahí están los de rosa para que se vienen a tirar chuches ostras pero cuantas rosas tienen loco van muchas chuches por ahí van muchas chuches se nota que tengo lujo se nota estar en un cubo de basura y grabar un vídeo para youtube y salir en dios la gente ahí empezando a recoger las chuches del suelo eh como os gustan eh como os gustan espero que os gusten eh porque porque verás el caballo moviendo sus patas de los ángeles tocan ahí no se ve el caballito espera este caballo es el mismo que salió el año pasado no hola caballo adiós caballo noto como algo en mis pies tío noto como algo raro vale por ahí se ve otra carroza ahí se ve y bueno ya vamos con seguimos con caballos este es el tío loco que movía los caballos adiós hola adiós que hace loco yo creo que esta persona no tiene el carnet de conducir caballos no osea tiene pinta de que no que esa quien es loco quien es esa el vídeo no me sale que dura 14 minutos con 40 segundos pero como le colocaré eh cámara rápida pues durará menos eh yo creo que esta es la forma mas estúpida que conozco de repartir chuches no osea vale tiene pinta de que esta cabalgata va a durar vale ya empezamos con la carroza de los piratas no se ve la bandera pero ese es miki o miki vaca vale yo pensaba que no se si es miki o quien es ese pero quien es este si alguien sabe quien es este que me lo diga por los comentarios porque no tengo ni idea vale vale empiezan a tirar y chuches también bueno están tirando ahí por ahí cerca se le han acabado no se le habrán acabado las chuches no si no me reiría tres días vale quita esto what up que es ese sonido tío este es de una peli no tiene pinta de ser de una peli creo que esto salió el año pasado también pero espera si voy a callarme por un rato para que podáis disfrutar por vuestra propia cuenta no creo que haya nada para disfrutar pero bueno bueno da igual bueno esto es chuches que vuelan claramente no me tiene chuches que vuelan por favor y ahora bueno vamos a ver y lo de callar fue mentira vale a ver para chuches me caen tengo ganas tengo ganas de que me caiga mira esa chucha ha volado esa chucha ha volado eh esa chucha ha ido a tocar espacio está enviando chuches por ahí abajo bien ah dios tengo una chucha ah mi pierna tengo una chucha ah me pasa por la cabeza vale lo he hecho para ti tío están tontos están locos ostras es un elefante no osea y con luces led toca venga toca toca tambores venga venga tócalos con mis hue vamos alям nooo 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 Tiene otra carroza y esta no tiene pinta de ser de cabalgata, porque si es de cabalgata, pero LOL Un poco y vamos a poner Más vale que no pongan la canción de burritos, Dios como se está liando, no se me va a escuchar a mi, es imposible Tira eso, tira, disparate los tambores de verdad Ganchuches, no se que ríe es ese, pero tiene pinta de ser uno que no se cual es Pues yo no Para que no sepáis que es para Youtube Eh, estoy hasta las narices de esto Eh tío, cuantas bolsas, tío, no, cuanto dinero crees que gasta la gente con todas estas chutes, dejadme por el comentario Pues yo no quiero, vale Habían dicho, que hay carachuches y yo había dicho, pues yo no quiero No, pues yo no, vale Que ya te, te, y para de preguntar, cuantas, cuantas, quien quiere chuches, porque yo no quiero, vale Si, yo soy un niño muy raro Que no quiero, pesado Más tambores, muy bien, vamos ya, bueno, vamos demasiado bien Esta cabalgata yo creo que ya lleva doce o quince minutos Eh, eh, yo creo que esta cabalgata está durando unos quince minutos por ahí Eh, creo, que pone ahí Agrupación musical La, la ex Que, la exploración salamanca Lol Que pedazo, que esta, no? Ostras, mira esos claiinetes, que guapos Son los de calamar Sofa, eso es it toca ahí muy bien eso es un tesla un tesla un tesla un tesla bueno voy a mostrar la matrícula una matrícula no la matrícula la matrícula ostras este tesla está guapo yo te lo compro yo estoy cansado de que vengáis por la cara y a decirme felices reyes ya sé que reyes bueno va a ser mañana ostras qué guapo abrazo de casas conmigo pues yo si quiero venga vamos juntitos hacemos un hacemos una cita hoy por la noche sí como mañana reyes vamos a nuestras casas y ambos los regalos sí que guapo vale se ve ahí siguiente carroza y está guapa esta lol can que es que ha pasado y hay un montón de confeti ahí tirado por el suelo hay una gran cantidad de confeti tío de esta gente que está tirando cosas vale épico vale patinetes no es que sea lo mejor del mundo pero lo acepto lo acepto y esta que creo que es de las carrozas más guapas de esta cabalgada ahí ya empezamos con la forma humilde de edad chuches así como andame mi mano y le das una os y bueno y le das una tos 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 no se quedó una pobre bolsa de chuches vale un toyota me da igual vale como haya una carroza que ponga la canción de figurito sabanero es que vamos el copyright ya asegurado pero cuántas veces han puesto la canción esa canción ya es como la quinta vez que la ponen en esta cabalgada no pero que están que han tirado una bolsa loco que han tirado una bolsa tío este vídeo como siga así va a durar una hora va a durar este vídeo una hora al final que si ya lo sé no tires no me tires en la cara que ya nos la sabemos pero voy a hacer el corte porque pero ahora vuelvo vale 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 muy bien me está doliendo el pie tío me está doliendo bastante no sé que estos tíos son pero no sé ni quiénes son estos tíos pero vale estas bolsas son diferentes Son diferentes Y ahí viene Melchor Al menos ya sé quién es este rey Creo que este es el único rey Que sé cuál es Siguiente oleada de chuches Espera, hacemos un poquito 1,4 y a ver ¿Cuántas estrellas? Olé, olé, olá Olé, olá, olí Olan, callas, señores Llegas, señores Llegas, señores Chuches voladoras ¡Muy bien! ¡Wala! Se me acabé de cortar ¡Ay, Dios! Se me acabé de cortar sin querer Acabo de cerrar la cámara Estoy grabando otro vídeo Pero luego los uniré y Espera, pues Me pongo de otra postilla Vale Chuches, vale Tío, están tirando demasiadas Siguiente Bueno, dos carrozas Y luego la policía No será el fin de la cabalgata, ¿no? Porque ya son Ahí la policía No creo que este sea el fin de la cabalgata No, no creo Este vídeo Sé que este vídeo va a durar 40 minutos Pero es que está O sea, este vídeo Más de media hora Sé que va a durar Pero No sé cuándo va a acabar la cabalgata Pero a más de media hora Asegurado Ostras También se toman en serio La gente de la terraza También se lo toman en serio Bien, los de ahí Perfecto Ha golpeado, eh Con el jugo, eh Ha golpeado Tío, cuenta Ahí hay muchas bolsas Tidadas por el suelo, eh Vale, por ahí tenemos un coche Que ni tiene matrícula Solo pone la marca Vale Ya sé La vida y los reyes magos Para daros regalos Y que a mí me metan copyright Parad de meterme copyright Que ya estoy hasta las narices Tío, pues las luces no se ve en esta gente Ahora Este tiene pinta de ser Creo que Gaspar Tiene pinta de ser Gaspar Vale, muy bien Vale, niño y los reyes Espera, salta Espera, baja la cámara Porque me doblé Es que tío Vi esas chuches Yo esas chuches No me las comería jamás Si soy un niño extraño Vale Tiene pinta De que se ha acabado Porque ahora ya hay Ambulancia Policía Bueno, la policía Está asegurada De que hay Y creo que La cabalgata Tiene ya su fin Ahora vamos a ver A la gente limpiando Que me va a dar gracia, eh La verdad Ver a la gente limpiar Policías Vale, ahí se ve Una ambulancia a lo lejos Esas luces amarillas Y tiene pinta De que la cabalgata Ya ha llegado a su fin No sé si este vídeo Ha durado media hora No sé si este vídeo Ha durado dos segundos Que es imposible Pero No lo sé Ya pinta la barrer Venga Esto es lo que me gusta a mí Esto es lo que me gusta a mí Que barráis el suelo Que está petado el chuches Esto es lo que me gusta Me gusta que hagáis esto La verdad Y el último La última cosa de la cabalgata Es este camión de policía Tío, esta tiene carga Incluso Pero bueno Pasan los coches de policía Y ya no se ve Nada más O sea La última cosa Que ha pasado Es este camión de policía Y parece Que la cabalgata Se ha acabado Espera Cuando pase este camión Doy la despedida Venga Por favor camión Que quiero despedir el vídeo Que va a durar una hora Pero bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado No me dejan like Comentad Suscribiros Y comentad Aquí abajo Las chuches saben volar Sí, quiero que comentéis Las chuches saben volar Porque es verdad Se han tomado en serio Las personas de ahí arriba Y están yendo Dentro de su casa Porque estaban en la terraza Pero bueno Ahora sí Espero que os haya gustado el vídeo Ha durado más de media hora Seguro No os olvidéis Dejar like Comentar Suscribiros Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Coged Las chuches del suelo ¡Cogednos!